Este reclamo, este estar en la calle una vez más, esta coherencia de haber estado siempre, pero además de poder plantear con mucha contundencia la necesidad del avance en los juicios del área Paraná, acá en el Juzgado Federal de Paraná, es indispensable no especular con las muertes, porque los responsables se mueren y los que reclaman justicia es una cuestión vital, entonces por amor, por verdad, por justicia. Otra vez estamos en la calle pateándola, exigiendo justamente la sentencia de lo que es área Paraná y bueno, y una vez más diciendo que no vamos a dar ni un paso atrás en todo lo que es la construcción de memoria, verdad y justicia. Como hace muchísimos años, nos seguimos encontrando este día para hacer de la memoria una política de nuestro pueblo. Después de la experiencia de la última dictadura, yo creo que la sociedad argentina tomó conciencia de lo que significa la importancia de vivir en democracia y bueno, creo que el relativo respeto de los derechos humanos. Significa la conmemoración de la noche más horrenda de la Argentina, yo militaba, intervenía en política antes del 83, así que puedo dar testimonio de lo que era esa sociedad cerrada, la represión, los partidos políticos cerrados, nos tenemos que juntar en casa de familia. Bueno, gracias a Dios ya hace más de tres décadas recuperamos la democracia y es otra cosa totalmente distinta. Estos 39 años significan revitalizar la lucha por la vigencia de los derechos humanos. Como dice esta marcha, los derechos humanos no han perdido vigencia, los derechos humanos son de todos. Para nosotros estos 39 años tiene un significado muy claro, para nosotros no solo es un día de memoria ni de reflexión, es un día de movilización y de lucha, digamos. Gracias.